Hola violonestas, ¿cómo se encuentran? Vamos a responder aquí algo que me plantean. Dora Santana dice muy bien, hoy lo conocí, explica súper, qué bueno, empecé a los 50 en el sistema de orquestas y eso porque llevé el violín antes, era exclusivo para niños y jóvenes, llevo como 10 estudiantes. No es fácil, díganme algunos tips para tener con facilidad el Minuet 2. Gracias, dice algo sobre que estudia flauta también. Ok, yo me imagino que el Minuet 2 al que se refiere Santana es el Minuet 2 de Bastiá, que lo puede conseguir en el libro Suzuki 1, en donde el maestro Suzuki coloca 3 Minuet 2 de Bastiá. Bueno, ese Minuet, ella me plantea que le dé tips para cómo estudiarlo. Toda partitura que se va a estudiar, yo así le recomiendo a mis alumnos, se va a estudiar de la siguiente manera. Lo primero es darle un vistazo, una lectura de solfeo. Esta partitura se ve que está en 3x4, el 3 de arriba nos indica que son 3 tiempos por compás, y el 4 abajo nos indica que en cada tiempo la unidad de valor va a ser la negra, porque el 4 corresponde a la negra. Observamos que comienza con una alteración en la clave, que es fa sostenido, lo que quiere decir que si empieza en una nota sola y tiene fa sostenido, está en sol mayor. Vemos que inicia fuerte, vemos que no tiene otra indicación de fraseo, sino el final que pide que la última nota no se mantenga, sino que se vaya desapareciendo, eso es lo que indica ese símbolo. Ok, y esa es la lectura que vamos a hacer de solfeo, si usted puede, solfeélo. Y se va a ir dando cuenta de cómo suena la música. Nosotros los violonistas, todos los solfeamos, todos los tenemos en la cabeza como sonidos. Aquí yo les estoy explicando con la mitad de la partitura, porque una vez que trabajes la mitad de la partitura, puede trabajar el resto. Bueno, las partituras, esta es una partitura sencilla. Las partituras se estudian de lo más sencillo a lo más difícil. Aquí ya les dije una lectura de solfeo. Pero después de esa lectura de solfeo, usted va a buscar las notas que están allí, búsquelas con su violín. Entonces, ahí ya usted tiene un sol, incómodo de re, con tercer dedo. Allí aparecen las digitaciones. Se puede, acá. Se puede tocar, busca tu sol. Ese sol tiene que ser octava de la cuerda de aire. Entonces, usted tiene que ser octava de re al aire. Luego lleva un sol. Ese sol es cuarta ajusta del re que acaba de hacer. Entonces, ya el violín que está diciendo... Está diciendo donde están los notas. De poquito a poquito va invocando. Ya lleva un sol. Tiene siempre la octava para guiarse. Vienen dos compases que son idénticos a los anteriores. Después, segundo pentagrama tiene... Busca su afinación. Tiene el re de octava. Tiene la cuarta ajusta. Es un re de octava de re al aire. Lo que viene es repetición. Y el último pentagrama... Tiene un i, cuarto dedo, que es un ísono de la cuerda de aire. Tiene un re. Es octava. Entonces, usted se va a preocupar por buscar primero la afinación. Una vez que usted busque la afinación... Y yo le recomiendo que empiece a tocarlo muy lento. Yo abajo le puse la misma música, o sea, las mismas cuerdas al aire en donde debería tocar esa música. Pero ahí aparecen sin digitación. Pero ahí aparecen sin digitación. El sol es cuerdas de re. El si y re que siguen son cuerdas de la a. El sol es cuerdas de mi. El sol es cuerdas de mi. La va sostenido. El sol es cuerdas de mi. Y luego el sol es cuerdas de mi. Y luego el sol es cuerdas de mi. Entonces sería... Música 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 Y usted va a estudiar eso lentico para ver como cambia el arco de cuerdas. Porque usted necesita enlazar las cuerdas. Que se vean claras cada cuerda. Una vez que usted tenga su cuerda clara... Este ejercicio se hace incluso con conciertos difíciles. Para limpiar los pasajeros para que no se vean las cuerdas al aire... cuando se está tocando. Una vez que usted tiene eso y ya ubicó sus notas, la afinó, o empieza a estudiarlo lentico como metrónomo. Primero sin metrónomo, para que tenga cierta libertad y vaya corriendo lo que usted escucha que no está bien. Y el primer producto que usted tiene que conseguir es eso, esa pieza, a la velocidad que sea, normalmente lento, con buena calidad. Donde haya afinación, donde haya ritmo, donde haya buen sonido. Una vez que usted consiga eso, usted toque ese metrónomo, después vaya y vea a ver qué velocidad estaba haciendo, búsquela en un metrónomo y esa va a ser su base de estudio. Usted tiene una buena ejecución de la partitura, pero es lenta. En esa buena ejecución hay buen sonido, hay buen arco, el arco no se está paseando, no está torciéndose y usted está tocando con buen ritmo. Pues ponerlo con metrónomo, lentico, ya hay calidad, ya hay afinación, empieza a aumentar la velocidad hasta que usted consiga tocarlo, aun no lo sé, que sea de la ejecución. Que sea andantino, yo le puse allí una indicación 80, porque en algún metrónomo no aparece el andantino, aparece el andantino. El andantino para algunos es una velocidad más rápida y para otros una velocidad más lenta. No está claro el término. Pero esa velocidad de 80 me parece que es una velocidad correcta para tocarlo. Y usted, poquito a poquito lo vaya desarrollando hasta que lo logre. Así se hace con los grandes conciertos, así se hace con todo. Se desestructura, se desmenuza, se quitan las cosas difíciles y se estudia, se trata de volverlo difícil, simple. Se estudia simple, se busca una buena calidad, un buen resultado. A partir de ese buen resultado, se va a buscar, comenzar a volverlo complejo. Si había muchas ligaduras en una ligadura con muchas notas, se toca sin ligadura. Luego se comienza a ligar cuatro notas, después se liga ocho, hasta que uno logra meter todo en ligadura. Si el ritmo era, la velocidad es muy rápida, se estudia lento. Y se comienza a estudiar con un método un poco más rápido, un poco más rápido, hasta que se logra tocar a la velocidad que era. Si usted tenía trinos por todas partes, le quita los trinos y los estudia sin trinos para escuchar dónde debe sonar la nota. Y después, pues, agrega mordentes, dos trinos, tres, sin ninguna nota. Y después, que usted vea que está funcionando el mordente a la velocidad que es que el mordente no le está retrasando la pieza, le mete el trino y le escucha y trabaja con metrónomo para lograrlo. Si había doble cuerdas, usted estudia cada nota por separado. Si hay pasajes muy complejos rítmicamente, usted puede hacer ritmos contrarios. Si usted tenía negras, corcheas con puntillos y semicorcheas, usted puede hacer semicorcheas y corcheas con puntillos después. Es para ir variando y ir acostumbrando los dedos a la velocidad. Entonces, bueno, este es más o menos el método de estudio. Conseguir un producto de calidad, de base, porque incluso lo complejo, cuando ya usted le quitó toda la complejidad y fue armando su concierto y ya lo montó, tiene que tocar eso lento y conseguir una velocidad a la que haya todo, incluso la expresividad del fraseo. Entonces, en esa velocidad lento que ya usted logró, en donde todo suena uniforme, no es que hay un pasaje que es más difícil y por eso usted lo toca más lento, no, usted necesita tener una velocidad igual. Una vez que usted tiene ese producto de base, lo trabaja para convertirlo en el concierto que usted espera y que todos conocemos. Hay una película que se llama The Red Balling, The Red Balling Rock. Es una película esta de detectives. El Red Balling Rock es una joya para nosotros violinistas. Yo se los recomiendo, que a la vez que no la consiguen. Hay un momento en que un monje está entrenando a un huérfano en la película. Y el monje, les voy a contar de qué va el violín rojo porque ahí está lo bello. A mí, una de las películas más bellas que yo he visto. El monje le está entrenando y está un metrónomo de estos antiguos. Yo tengo uno bello, pero ya los metrónomos modernos son mejores, bastante. Y él le pone lento el metrónomo y al niño va tocando y le va aumentando la velocidad y al niño toca el mismo pasaje. Y le aumenta la velocidad y al final toca extraordinariamente bien, gracias al entrenamiento del metrónomo. Entonces, les recomiendo esa película. Este material para la primera parte se los dejo en la nube para que lo descarguen. Pero más que todo, más que explicar cómo estudiar esto, me interesa explicarles cómo estudiar todo. Y eso es lo que he tratado aquí. Se hace la misma metodología con conciertos, sonatas, piezas y cualquier obra del repertorio bioginístico. Bueno, bioginistas, espero que estén muy necesitados. Gracias.